Día soleado para colocar la primera piedra de un edificio que empezará a acoger estudiantes en el curso 2016-2017, entre ese alumnado, futuras enfermeras y enfermeros. La Universidad Ceu Cardenal Herrera ha empezado las obras de construcción de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud en Alfara del Patriarca. Va a contar con unas clínicas ontológicas absolutamente vanguardistas y que en planta baja van a funcionar como un hospital independiente y en plantas superiores tendremos las docencias y laboratorios de todo tipo, incorporando también las últimas tecnologías. Y para recordar la fecha, la urna ha incluido, entre otros muchos recuerdos, las becas de todos los grados que imparte esta universidad y que pasarán al nuevo edificio que se está construyendo junto al día existente de odontología, en un solar de 5.617 metros cuadrados. Responde a unas necesidades de espacios que teníamos debido al crecimiento del número de titulaciones y al crecimiento del número de alumnos de los últimos años y estamos convencidos de que estas nuevas instalaciones van a responder suficientemente a las necesidades docentes e investigadoras, tanto del profesorado como, por supuesto, de los estudiantes, porque al final son los estudiantes los destinatarios de estas instalaciones. Las nuevas instalaciones incluirán salas de simulación para enfermería, farmacia y fisioterapia y 30 laboratorios de docencia e investigación, entre otros. Frente a la facultad también se está construyendo un nuevo hospital clínico veterinario.